¡Muy buenos días! Bueno, buenos días para unos, malos días para otros. Bien, en nuestro esquema, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué un burrito se ha escapado? Pues bueno, vemos que en principio dijimos que esto podía ser un ABC. Tenemos ya el B, un poquito más abajo de lo que pensábamos. Pensábamos que nos iríamos a la zona de 9.500, se nos ha quedado el 9.200 y un poquito. Así que, ¿qué pasa con esto? Que nos llevamos el B a su sitio. Ahora bien, como tenemos este A tan largo, este B tan corto, C no puede ser tan largo. Teóricamente nos vendría más o menos por esta zona, 8.200 y pico. Vamos a ver, nos coincidiría perfectamente con una zona de soporte. Un rebote, posiblemente en esta zona podamos tener un rebote. Pero, hoy, pero, 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 ¿qué me dice mi conciencia? Mi conciencia me está diciendo que después podríamos tener una cosa un poco rara con un 1, 2, 3, 4 y un 5 por aquí abajo. Es decir, que no vamos a venir posiblemente para esta zona. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, esto es una opción. ¿Otra opción? Pues vamos a verlo en la gráfica. Porque luego me dicen que si me olvido de las chartrista, que si tal, que si cual. Bueno, pues hay gente que le gusta mucho esa palabra. Ahora, en principio, bueno, tenemos esto. Vamos a ver qué hace C. Puede quedarse aquí, puede quedarse ahí. Pero yo creo que más o menos sobre esta zona, entre 8.500 y 8.200, más o menos. Por ahí, por ahí rondará. Vamos a ver cómo está nuestra gráfica con todo el mogollón que tenemos aquí. Y bien, dijimos que se iba a venir a la parte de abajo del canal, sí o sí. Efectivamente, se vino y lo ha roto. Lo ha roto. Vale, pues ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el siguiente apoyo que tenemos? La línea de tendencia que nos viene desde aquí abajo. Vamos a ver si paramos ahí. Si paramos aquí y empezamos a rebotar, fantástico. ¿Vale? Podría ser un buen canal, ¿vale? Porque yo consideraba que el canal inicial de subida, fijaros, este, era demasiado, era brutal, ¿vale? Demasiado parabólico. Tendríamos que parir y volver a subir. Bien, pues este nuevo canal que se ha generado aquí, ¿vale? Ya veremos si es este, si es otro, pero bueno, de momento podría ser bueno con un límite, ¿vale? Vamos a ver de qué forma. Veíamos que teníamos este hombro, cabeza, hombro posible. Aquí estaba rebotando. Podíamos decir que nos podíamos ir para arriba, pero decíamos también que lo que había, este hombro derecho, se había apoyado, ¿vale? En la parte alta del hombro izquierdo. Era un poquito, un poquito justo. Bueno, si nos hace un doble suelo aquí, de este que hizo, nos hace otro en esta zona, que decimos que podemos bajar, pues estaría bien. Bien, pero se me sigue antojando que podemos ir incluso todavía más abajo. Pero bueno, vamos a ver de momento cómo nos movemos. Hay que observar. En principio, en una hora, vemos aquí cómo rompió el canal, intentó recuperarlo, no pudo y se nos vino al siguiente nivel. Si alguien quisiera entrar en largos, tendría que agarrarse a algo, ¿vale? Normalmente cuando hacemos estos movimientos, perdemos ligeramente la línea de 200 y luego la volvemos a recuperar. Y podríamos tener una recuperación hasta esta zona, ¿vale? Que son los 8.997, 9.000, vamos, la zona de 9.000. Podemos probar y pasarla y podemos probar y volver a caer a esta línea de tendencia o incluso más abajo. Cuando hacemos operaciones, tenemos que irnos a anclas, a posibles cosas que pueden pasar. Una muy clara es que podemos seguir bajando, esa es clarísima, hasta esta zona. Sería una buena zona de ancla, ¿por qué? Si cae aquí, porque tenemos el RSI, este es el de 21, y la fuerza tocando la zona roja, o sea, muy, muy abajo. Con lo cual, pues tarde o temprano va a tener que subir. Pero ya sabemos que muchas veces empieza a estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esto sigue bajando, 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 bajando. Entonces, es un poquito peligroso, pero no deja de ser un ancla al que agarrarnos, ¿vale? Normalmente, cuando tenemos estos cruces hacia abajo, hacemos una ida hacia la línea naranja, otra ida hacia la línea naranja. Nos queda por lo menos una o dos más, con lo cual todavía podemos bajar. Yo creo que perderemos aquí, o nos iremos, es que fácilmente, a la zona de 8.500. Que nos daría un perfil muy bueno para un rebote posterior, ¿vale? Entonces, para mí, y donde yo tengo compras es en esta zona. Evidentemente, ¿tengo alguna compra aquí ya? Sí. Por si acaso, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y luego ya la soltaré a medida que vaya habiendo. Evidentemente, aquí es poquito, aquí un poquito menos, y aquí un poquito más. Por una cuestión de probabilidades. Además, si nos vemos, vamos a nuestro RSI, ¿vale? Porque como la mayoría ve RSI y no tienen el canal de fuerza. Vemos que todavía tenemos un camino de bajada. Aquí, sin haber llegado a tocar arriba, todavía tenemos camino de bajada. Sí que es cierto que en la zona de los 38 y pico, ¿vale? Tenemos una zona de posible rebote. ¿Vale? Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí. Es, ¿veis? Tenemos aquí. O sea que es una zona que con bastante asiduidad ha tenido rebotes. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente hace un rebote o se nos viene hasta abajo y ancha castillas. Si nos viene hacia abajo, tendríamos eso, la zona de los 8200 aproximadamente, por aquí, ¿vale? Esta zona que ya hicimos aquí un mínimo y rebotamos. Cuando nos acercamos otra vez a él, rebotamos. Entonces, posiblemente podamos venir hasta aquí y rebotar. No sé si en 8500 o 8200, eso no lo sé yo, ni lo sabe nadie. Lo sabe el mercado. Otro ancla importante al que agarrarnos para los siguientes largos. Vamos a ir aquí, aquí. Fijaros que los futuros de Bitcoin del CME cerraron, fíjalo dónde cerraron. 9.170. 9.165 nos da el cierre aquí. 9.170. Voy a verlos aquí en tiempo real. Que nos digan, nos da un reference rate de 9.127. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano, aunque bajemos más, va a ir, vamos a ir otra vez al XBT. Tarde o temprano va a volver a esta zona. ¿Vale? Ya sabemos que estos gaps y más, cuanto más grandes, antes se cierran. Voy a hacer un vídeo sobre consejos de trading en Bitcoin próximamente. Son consejos que, bueno, que en teoría deberíamos llevar todos, pero claro, eso no quiere decir que los cumplamos siempre. Como seres humanos cometemos fallos y, bueno, pues yo soy el primero que muchas veces, más a menudo de lo que me gustaría, comete errores en uno o en otro de esos, digamos, mandamientos. Entonces decíamos que teníamos en esta zona, bueno, pues más o menos aquí por la zona, un poquito más arriba de la línea azul, el cierre de futuros del viernes. Entonces estamos aquí. ¿Es posible un rebote? Sí. Quizás nosotros no lleguemos hasta arriba porque siempre tenemos un diferencial interesante de unos 100 dólares, ¿vale? con esos futuros. Entre 50 y 100 dólares siempre tenemos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos tienen que ir a 9146, pues nosotros en 9046 podríamos parar. Entonces, bueno, nos coincide bastante bien 9045 con esta zona que empieza aquí, esta resistencia. Cuando volvamos a ir para arriba, esta zona va a ser de resistencia, nos coincide bien para, pum, vender en esa zona, o quizás un poquito antes para no apurar, y volver a bajar. El porcentaje, pues oye, podría ser interesante a lo mejor desde la línea de tendencia. Un 428, si estáis a 10X o a 5X, sería un 20% aproximadamente, con lo cual, pues tampoco estaría mal. Tenemos cruces de medias, ¿vale? Cruzó la de 100 en 4 horas, ya en su momento. Y lejos de provocar una caída, lo que provocó fue un arranque. Tenemos la de 50, ¿vale? Que la hemos perdido, la acabamos de perder. A ver si la recuperamos, que sería recuperar la de 200 en una hora, que sería muy bueno. Pero bueno, de momento no tiene mucha pinta de querer rebotar. Está ahí, acumulando, ahora mismo en esta zona. Yo pienso que todavía nos queda otro escalón más, al menos, ¿vale? A la zona de 8500. Esto lo tenemos que ver, hay que observarlo, porque podemos perderlo temporalmente, esta línea de tendencia. Y luego volver a recuperarla. Si vuelve a tirar hacia ella y se nos queda por debajo, posiblemente nos iremos a los 8200. Pero bueno, esto vamos a observarlo, vamos a estar ojo a visor y ver qué narices es lo que hace. Porque una de las reglas es las operaciones de fin de semana, ¿vale? Las operaciones de fin de semana, ya sabemos que hay muy poquito volumen y que las ballenas aprovechan para llevar el precio a donde ellos quieren. Y es lo que pasa, y es lo que pasa. Cada fin de semana pasa exactamente lo mismo. Se desploma el volumen y empiezan a manejarlo un poquito como quieren para sacar su beneficio. Es una faena para nosotros, pero es totalmente lícito. No hay mucho más que añadir en cuanto al posible hombro-cabeza-hombro. Si se diera la vuelta en esta zona, ¿vale? Que bueno, estaría bien, un hombro más alto que el otro, podría ser, ¿vale? Sigamos con esa perspectiva un poquito también, porque fijaros que la subida a la siguiente zona alta de este canal, pues nos llevaría casi a esta línea de tendencia. No sé si tendremos fuerza suficiente, si el mercado lo va a aceptar. De momento, fijaros en cuatro horas cómo bajamos a la parte de abajo. Ahora estábamos tirando hacia la parte de arriba, aquí, hacia la zona roja, amarilla. Y no ha podido, se nos ha venido abajo. Tenemos esta línea de tendencia que estaba haciendo perfectamente. De momento se está apoyando en ella. Vamos a ver si desde aquí o un poquito más abajo es capaz de remontar y volver. No sería la primera vez que hace estas cosas. O sea, fijaros en esta ocasión cómo bajó, subió, no llegó arriba. De hecho, se quedó en la misma zona en la que nos hemos quedado ahora. ¿Lo veis? Entonces, este punto, a este punto, llegó aquí abajo, más o menos en la zona en la que estamos ahora, hizo un primer rebote, una salida, que es un poquito el largo que yo digo ahora de los anclas. Volvió a tirar hacia abajo y nos hizo este pico de aquí muy importante. Si ahora hiciéramos un pico de este tipo, después de subir, volver a bajar aquí, pues nos vendríamos por lo menos, por lo menos, a la zona de 8200. Por lo menos. Entonces, bueno, hay que estar muy atentos a eso. Tener mucha paciencia, mucha cautela. Ver cualquier señal que os pueda ser útil. No os volváis demasiado locos, ¿vale? De momento, esta hora, fijaros que ya llevamos media hora y, bueno, ha bajado, ha tocado nuestra línea de medias, está rebotando un poquito. Vamos a ver cómo termina, pero de momento estamos haciendo una tontería lateral, que lo único que hace es que el RSI, fijaros, pues se vaya subiendo poco a poco. Para darle otra posibilidad de pegar otro pinchazo. Así que, bueno, vamos a ver que no nos la jueguen los escalones de fuerza que tenemos aquí. Y, fijaros, un escalón, otro escalón, otro escalón, y, sin embargo, el precio se está manteniendo horizontal. En cualquier momento, que pueda llegar, por ejemplo, a esta zona, en un escalón, se pueda venir para abajo, pum, hacernos otra picada y nos vamos a 8500 directamente. Según haga eso, plas, 8500. ¿Que sigue para arriba? Fantástico. Pero, no sé yo si va a querer. De momento, hasta esta tarde noche, que no empiecen los volúmenes a subir, pues no sabremos si vamos a poder rebotar desde esta zona, desde la línea de tendencia, desde aquí abajo. Es muy pronto, para saberlo. Pero, lo que digo siempre, a la gente no le gusta que le digamos, pues como decía en este esquema, que íbamos a bajar. Pensaba yo que en principio más, de momento si esta es más corta, esta va a ser más corta, es evidente. Pero, es lo que hay, es lo que hay. De momento, creo que 8200, 8500, 8200 va a ser una zona interesante. Es una muy buena pesca, yo creo que es una muy buena pesca. Si nos fijamos el precio de aquí hasta esta zona de caída, coincidiría más o menos con una bajada del RSI hasta ahí abajo, para luego empezar a escalar. Y luego Dios dirá, porque posiblemente tengamos, si tenemos una continuidad bajista, nos vendremos hasta esta zona. Tendríamos que trasladar este triangulito, o sea, este rectángulo aquí, porque bueno, ya la zona es una zona. No quiere decir que vaya a ser aquí, ni que vaya a ser exactamente ahí. Y después de una pequeña recuperación, 2, 3, 4, 5, pues podríamos bajar perfectamente esa zona. Ya veremos, a ver cómo se comporta. De momento no vamos a dilucidar nada más, porque esto es lo que nos da el mercado. Y no podemos luchar contra ello, o sea, quien lo maneja es quien lo maneja. Y nosotros solamente podemos adivinar, o intentar adivinar, qué es lo que pasa. No como futurologos, ¿vale? Ni como creyentes. Hay gente que dice que aquí tenemos un hombro, que esto sería una cabeza, y que esto sería otro hombro si lo completa, con lo cual nos iríamos aquí. También puede ser, o sea, cada cosa causa una historia diferente, pero también puede ser una continuidad y empezar a subir otra vez. O sea, si es que es todo tan relativo, y todo depende de esas manos fuertes, lo que sí tenéis que tener claro, y yo por lo menos lo tengo, es que toda esta crisis económica que está oculta tras el coronavirus, vamos a ver, ya se sabía. O sea, ya era algo que ya sabíamos que iba a pasar, iba a haber un desplome de mercados, les ha venido que ni a huevo, la excusa es fantástica, ¿vale? Y nada más, o sea, yo no le veo ninguna historia más a todo esto. Ha sido la excusa perfecta. Que Bitcoin, la gente dice que es un refugio de valor, esto no es verdad. ¿Que puede llegar a serlo? Sí, perfectamente puede llegar a serlo. Pero que a día de hoy no lo es. No lo es absolutamente para nada. Con lo cual, cualquier flutuación negativa en el mercado que tengamos nos va a afectar a nosotros, porque el resto de inversores lo ven así, no lo ven todavía como un refugio de valor. Que es genial, que es fantástico que en un ledget te puedes llevar miles de billones de dólares y transferirlos te cuesta cuatro perras. Sí, correcto. Pero los mercados todavía no lo tienen como una reserva de valor, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, si vemos cómo va la gráfica del Stocks de Nueva York, la media, vais a ver que Bitcoin va muy de la mano, la de oro no tiene nada que ver. Alguna vez coincide, pero es que esto es normal que alguna vez pueda coincidir. Pero nada más. A día de hoy es un valor muy volátil, muy muy volátil. Tendría que ser muy estable para que fuese un refugio de valor, cosa que no es. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo evoluciona. Para mí es fantástico, es genial y es lo mejor que nos ha podido pasar. Así que bueno, no os he hecho más charla. Lo que digo siempre, invertid con mucha cautela y por favor, que la paciencia os acompañe.